¿Tienes algo que decir, Romina, en tu defensa? ¿Algo que decir tal vez? ¿Te parece injusto esta detención? ¿Te parece injusto lo que está pasando? ¿Tú llevas la droga? ¿Tú la vendes? No, soy inocente de lo que me inculta. ¿Y qué pasó con el chico que te habían detenido? Eso va a aclarar. ¿Se va a aclarar todo? ¿Se va a aclarar?